El problema está en nosotros, los venezolanos. El problema está en el comportamiento de los venezolanos. No es que los otros países sean xenófobos, es que nosotros hacemos cosas que no están bien. Entonces debemos mejorar. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy he decidido proporcionar una guía para inmigrantes venezolanos en el mundo. El problema es el siguiente. El venezolano promedio nunca ha salido a otros países y los venezolanos somos bastantes particulares a la hora de socializar. Si a eso le sumamos que el gobierno chavista madurista ha destruido muchos valores y principios básicos de la comunidad venezolana, esto hace que a muchos paisanos les cueste adaptarse. Parece ficción, pero es real. A muchos venezolanos les cuesta adaptarse. Pero vamos a ver cuáles son las situaciones que se presentan y en qué deberíamos mejorar como inmigrantes. Cosas que debemos corregir los venezolanos. Tenemos tres pilares. La conducta, el vocabulario y la mentalidad. Cuando nos referimos a conducta, es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. El vocabulario es el conjunto de palabras y expresiones que utiliza un grupo de personas de una región determinada o un periodo determinado o que comparten la misma profesión. La mentalidad es la costumbre que conforma el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. No sé que hay otras más, pero digamos que estos tres serían los pilares fundamentales. Ahora vamos a ver cómo podríamos corregir eso. Por ejemplo, en el apartado de la conducta, no comentar y mucho menos publicar en las redes sociales críticas negativas del lugar en donde se llega, del aspecto físico, de las personas, de las costumbres del país al que se llega. He visto muchos videos de algunas personas por sus rasgos físicos, por su forma, por su color, porque son bajitos, porque son gorditos, X, Y o Z. Ese tipo de comentarios obviamente van a caer mal y debemos evitarlos. Cuando adquieran un vehículo, moto, bicicleta, auto, respeten los espacios peatonales, eviten cometer infracciones y si trabajan como delivery, no hagan el caballito en la moto. Suena un poco informal lo que acabo de decir, pero creo que es la mejor forma de describirlo, porque he visto, personalmente, yo he visto paisanos venezolanos, cuando adquieren una motocicleta, a veces se van por la vereda, que es un paso peatonal, y siguen de frente y eso está muy mal. Nos deja mal a todos. Así que por favor evitarlo. Y cuando tienes un trabajo con tu vehículo, ya sea bicicleta, motocicleta, evita alzar el caballito en zonas, en vías públicas, porque es un desastre, amigos. Te van a tomar fotos, te van a tomar videos, vas a salir a la prensa. Los venezolanos hacen esto, los venezolanos nos van a meter a todos. Entonces hay que tratar de mejorar nuestras conductas, ¿no? Para que no pase eso de que se genere una apariencia de que todos los venezolanos hacen eso, cuando la realidad es que es un grupo. Es un grupo y aparece en las noticias. Entonces, por uno, hagan todo lastimosamente. Siguiente punto, evitar confrontaciones con las personas. Si alguna persona los insulta o dice algo de mal gusto, eviten insultarlos de vuelta, eviten gritarles malas palabras y mucho menos irse a los golpes. He visto que, por ejemplo, hay personas, por eso no lo podemos negar, hay personas que no están contentas con la migración extranjera y le dicen, por ejemplo, regreso de tu país o le dicen ven eco esto, monosolano, lo que sea. Evitemos caer en el mismo juego. Es una provocación y lo que están intentando es hacer que tú te enfurezca para que haya otra razón para ver mal a nuestros pensamientos. Entonces, no alimentes eso. Simplemente dices, ok, tú piensas así, no estás en lo correcto y ya, date la vuelta. O si vas a reclamar, siempre hazlo con respeto. Digo, mire, señor, me disculpa, pero yo no soy así. Si sigues gritando, ignóralo, date la vuelta y te giras y te vas. Eso te va a dejar muy bien parado. En el trabajo, eviten estar pendiente del teléfono, no se quejen de los horarios laborales y si un trabajo no les gusta, busquen otro mejor. He visto comentarios como, por ejemplo, es una esclavitud, las horas laborales esto, en Venezuela esto, yo quiero trabajar ocho horas, lo que sea. Está bien porque es tu pensamiento, pero no lo publiques en redes sociales, no lo digas, no te grabes, no te quejes, ¿me entiendes? Si no te gusta un trabajo, simplemente intenta conseguir otro. Es la solución más viable porque nada ganas quejándote. Lo que haces es que el ambiente laboral sea peor. Entonces, si no estás contento con algo, simplemente date la vuelta y busca algo mejor. Y ya, deja de criticar eso. Yo, en algún momento de mi vida, me sucedió eso y yo lo que hice fue retirarme. Y ya, retirarme y me busqué otro trabajo mejor. Y lo vas a conseguir si lo buscas. Esa es otra cosa, que tienes que buscar el trabajo, no va a llegar a ti. Tienes que buscarlo. Es mejor trabajar que pedir dinero. Hagan algo como limpiar coches, puentes, pasos peatonales. Es mejor que estar pidiendo dinero. He visto personas pidiendo dinero en las calles con un cartelito, o con un niño, o con una niña, o X, o sin nadie. Pero pidiendo simplemente porque soy venezolano, porque soy inmigrante, porque no tengo trabajo. Y están pidiendo, ¿no? Entonces, es mejor limpiar los puentes. He visto bastantes venezolanos que están limpiando los puentes y la gente le da su monedita. Es mucho mejor estarías ayudando a la sociedad porque ya el paso que estaba sucio y cochino, ahora está limpio y agradable y oloroso. Entonces, eso te lo va a agradecer la población. Si tú estás chambeando, vas a recibir la contribución que estás buscando. Pero si tú simplemente estás parado allí, dando lástima o pidiendo porque sí, créeme que la gente te dará una vez, dos veces, a lo mucho tres. Pero en lo que te siga viendo allí, si no estás haciendo nada, va a decir, esta persona quiere vivir de la mendicidad. Para los que no entiendan, mendicidad es ser un mendigo, o sea, pedir y ya. Voy a mendigar dinero para comer, vivo así y listo. Entonces, no, el trabajo dignifica, amigos. Así que cualquier tipo de trabajo, así sea limpiando la calle, limpiando las aceras, limpiando un puente o limpiando los coches, siempre y cuando el dueño del coche te lo permita. Porque he visto también casos de que hay gente que agarra y le lanza el líquido y lo limpia y después pide. Y eso no es así. Se pide permiso primero. Señor, ¿será que puedo limpiar el coche y me da lo que le salga de su corazón? Y el señor o la señora, estoy bastante seguro de que va a preferir que tú le consultes primero antes de que le lances el líquido y estés, digamos, molesto si no te paga porque igual ella no te pidió nada y tú lo hiciste porque sí. A veces he visto que los del carro hacen así. No, igual se los lanzan. Eso está muy mal. Nos deja muy mal, amigos. No hagan eso, por favor. Bueno, vamos a seguir con el último punto de esta parte de conducta. Sé que hay muchos más, pero digo los que los que puedo, ¿no? Eliminar el chalequeo. Ok, aquí tengo que hacer una pausa para los que no sepan. El chalequeo es una especie de bullying, pero no llega tanto como a la agresión física, pero sí es como una especie de bullying disminuido en donde nosotros los venezolanos nos burlamos entre nosotros, pero no es algo en busca de crear conflictos, sino que es como una costumbre un poco mala de hacer bromas pesadas, burlarse un poco de una situación que haya pasado la otra persona, pero ya se ha acostumbrado tanto al chalequeo los venezolanos que lo toman como algo normal, ¿no? Entonces, eso es el chalequeo. Es como burlarse de la otra persona, pero en un son de amistad, no en un son de burlarse de verdad, ¿no? Es difícil de explicar realmente, pero eso pasa en Venezuela. Entonces, eliminar el chalequeo. Evitemos hacer bromas pesadas a personas que no sean venezolanas, porque ellos no están acostumbrados a este tipo de cosas. Lo que les decía hace un rato, pero explicado brevemente para venezolanos. Ok, el vocabulario. Evitemos utilizar el lenguaje coloquial venezolano. Las personas en otros países no están acostumbradas a nuestro lenguaje y les puede resultar ofensivo. Palabras como marico, mamahuevo, coño de la madre, no joda, ladilla, etc. suelen ser mal vistas y se pueden malinterpretar. Mejor evitemos usarlas con personas que no sean venezolanos. O al menos procuren tener la suficiente confianza con la persona y explicarles primero antes de utilizarlas. Hay casos extremos de la población menos preparada que utiliza un lenguaje más delincuencial. Palabras como llave, el mío, sapo, qué, lo, qué, estás claro, mamahuevada y un largo etc. Acompañado de una gesticulación. Es más difícil evitar hablar de esa manera, pero es necesario si quieren que les vaya mejor en el país en el que llegaron. Ya saben, amigos, evitemos decir marico, mamahuevo y ese tipo de cosas porque las personas no están acostumbradas. Así de simple. Y los que son un poco más malandros, por decirlo así, sin llegar a ser delincuentes, sino que tienen ese tipo de lenguaje por donde se han criado, hablan el mío, qué, lo, qué, no sé, qué, para allá, para adelante. Ese tipo de comportamiento y ese tipo de movimientos en los brazos. No, tú sabes que yo soy el que frago. Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Si quieres que te vaya bien en este país en donde estás llegando, ya sea Estados Unidos, Perú, Europa, lo que sea, debes de mejorar en ese aspecto. El siguiente punto es la mentalidad. Ahorita hablamos del vocabulario, que es como habla. Ahora la mentalidad, cómo piensan, cómo pensamos los venezolanos, o cómo piensa el promedio. La mentalidad es lo más difícil de cambiar. Si no se tiene conciencia, sentido común, y veo que es allí en donde más radica el problema, con muchos de mis paisanos venezolanos, lo primero que deben entender es que ya no están en Venezuela. Cada país tiene sus leyes, su sistema de gobierno y su manera de funcionar. Cosas tan simples como no arrojar basura, no tomar reunidos en la calle o no hablar con voz súper alta, serán de utilidad si quieres ser aceptado en este nuevo país. Otra cosa que recomiendo es hacer amistades con personas del lugar. Está bien juntarse con venezolanos, pero abran un espacio para conocer gente del país en donde se encuentren y entender a los lugareños. No discutir con las autoridades ni exigir que los ayuden. Son ustedes con su esfuerzo los que deben salir adelante. Más bien sean agradecidos que se les abrieron las puertas y están en un lugar en donde con mucho esfuerzo y mucho trabajo se puede vivir mejor que en Venezuela. Como pueden ver, amigos, la mentalidad, pienso yo, es una de las cosas más difíciles de cambiar porque ya son muchos años con el chavismo y el madurismo que han dañado y han hecho esa cicatriz profunda en la mentalidad de muchos venezolanos. Es lo más difícil de cambiar, pero es lo más necesario. Hago hincapié en que deben aprender o reaprender y entender que no están en Venezuela y que hay cosas que hacen, dicen que no deberían porque simplemente los van a tomar como malos ejemplos y van a generar rechazo, que no es xenofobia, es rechazo. Son dos cosas muy diferentes en lo que es la conducta hacia toda la población venezolana. Porque si ven a un venezolano arrojando basura en la calle o tomando en una esquina con sus compatriotas, van a tomar como que todos hacen eso. Y sí es verdad que hay muchos que hacen ese tipo de cosas. Eso hay que evitarlo, a pesar de que si estás en un lugar y ves que los lugareños hacen lo mismo, trata de evitarlo tú. ¿Por qué? Porque son cosas malas, son cosas que están mal vistas a nivel general, a nivel internacional. Entonces, donde te encuentres, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza o donde sea, estas son las formas y las cosas que debes evitar hacer para ser aceptado como inmigrante en tu nuevo hogar. Aunque lo quieras o no, esa es la realidad. Es tu nuevo hogar. Porque tu verdadero hogar no te da, digamos, las herramientas o las facilidades para tú poder seguir teniendo una vida digna en tu lugar de nacimiento. En este caso, Venezuela. Yo espero que con esto no se haya ofendido nadie. Creo que fui lo más sano posible y lo más imparcial posible dentro de lo que puedo ser. Y la única intención es crear conciencia a mis paisanos. Así que, si tú eres venezolano y te gustó lo que dije, por favor, comparte esto en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Pásale este enlace a las comunidades venezolanas que tenga cerca para que este mensaje se propague y llegue a más personas y puedan entender de su propio paisano, que con todas las intenciones de que las cosas mejoren, que el problema está en nosotros, los venezolanos. El problema está en el comportamiento de los venezolanos. No es que los otros países sean xenófobos. Es que nosotros hacemos cosas que no están bien. Entonces debemos mejorar. Bueno, vamos aler. Gracias por ver el video.